¿Eres cliente telemedido? Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo.com.deo. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Este es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Inmediatamente usted, sí, que tiene problemas con deudas. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda, porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family. Saludos, familia. Bienvenidos sean todos al análisis. Un compendio ligero, divertido, pero lo más concienzudo posible, encabezado por dos analistas, dos conocedores de diferentes mundos, pero conocedores al fin. Saludos internacional. ¿Cómo está usted? Un saludo para usted. Buenas noches, don Manolo Zuna. Hay que decirle, don Manolo, porque ya el estirpe, el rango que tiene como ya como empresario de la comunicación virtual, ya está colocado entre los mejores, entre la élite, se puede decir. Gracias, de verdad, el cariño de toda nuestra gente, como seguidores de lo que es esta plataforma, como Carlos de Jesús, que siempre está pendiente ahí. Orlando Antigua, que es de lo mío, de lo mío de verdad en Estados Unidos. Por la gente me dice, mamá, ¿por qué es que tú saludas más personas, seguidores de Estados Unidos? Es que el 95% de los seguidores míos son internacionales. Por eso es que el grueso de saludos se van todos a ultramar, de verdad. Así como Brillo, allá en New Jersey, su esposa Nairobi también. El Mayimbe, William Antigua, el Mayimbe de los Mayimbe, allá en Manhattan. Así que saludos para ustedes. Puede ser. Manolo, ¿cómo va todo? Estamos bien, gracias papá Dios. Estamos muy bien, llegando de Puerto Rico, 48 horas sin dormir. Tres eventos a casa llena, demostrando que solamente los Sanky Panky pueden estar a casa llena. Otros comediantes lo han intentado en Puerto Rico y no han podido. Gracias, buenas noches. Bueno, ya echando vaina. Ok. Manolo, no permita eso, que te echen vaina en tus rostros. Aquí vamos a hacer un ranking de cuáles son los comediantes que pueden echar vaina en Puerto Rico o en Estados Unidos, vamos a hacer un ranking. Vamos a ver cuáles son los que pueden echar allá. Dos cosas importantes. Primero, Amigo Forever. Amigo Forever es un suplemento prostático que te ayuda a tener una buena intimidad y una próstata saludable. Amigo Forever. Le voy a dejar caer, le voy a mandar a mis compañeros Amigo Forever un suplemento para el internacional y otro suplemento para Manolai. Amigo Forever, para que disfrutes tu intimidad y la pases bien. Amigo Forever, ahí están los números en pantalla. En Estados Unidos, también para República Dominicana, Amigo Forever. Pásala bien. Chévere. Súmate a la alegría mía, al entusiasmo mío, al vigor mío con Amigo Forever. Manolo, comparte tu alegría. No gozas tú solo. No, no. Pero le voy a mandar suplementos para que ustedes también pongan alegres sus parejas. Recuerden, la rescatamos. Miren ahí un video. Vamos a poner un video del rescate que hicimos. La nueva alianza estratégica de rescate a nuestra página de Facebook. Manolo Zuna Oficial. La rescatamos. Estaba tumbada. Pero la rescatamos de nuevo. Nuestra página de Facebook para que entren a nuestra página de Facebook. Manolo Zuna Oficial. Adelante el video. Viene. Ahí lo vieron con mi hermano Juan Esteban. Es un alianza oficial que hicimos con Juan Esteban. El rescate. Ya vamos muy bien. Pero mira con quién tú te juntas. Mi hermano Juan Esteban. Le pone de parla. Hay problemas, Manolo. Tú lo sabes, ¿no? Tú no tienes que saber eso. Porque tú sabes que él no está legal. Que él no se puede meter en el agua. No, pero lo reconoce. No, él no niga a su hogar. Él es de bloqueado. Él es de gasolina, pero cuando le conviene se pasa para gas. Él es de gasolina, pero el viernes se pasa para gas. Yo no pensé que después de viejo tú te ibas a pasar para gas tampoco, ¿no? No sabías. Yo me mantengo ahí en gasolina. Yo pago en gasolina, pero me mantengo en gasolina. Señores, hay fuego. Se calentó el medio. Ah. ¿Qué pasó? Me está caliento. Ustedes tienen las informaciones que yo las mandé. Hay muchas informaciones picantes, pero vamos a ver cuánto va primero para nosotros tirar. Pulín. Corrió como polvorada el video de donde... Supuesta y alegadamente un vehículo que abordaba Pulín fue groteado. Se han hecho aclaraciones que la vamos a hacer. Vamos a ver el video. Un poco el video, la imagen de este apoyo. Adelante. Ahí está. Según tengo información, ese vehículo que fue atacado no es vehículo de Pulín, sino en el que se transportaba a Pulín, que gracias a Dios salió ileso, no nos resolvió ningún daño humano. Ese vehículo no es de Vidal Cedeño. Vidal Cedeño, que está una gira interminable, gracias a Dios, infinita, que tiene Pulín por los Estados Unidos en el vehículo transportado de su empresario, Vidal Cedeño. Adelante, ¿cuáles son las hipótesis que ustedes manejan sobre este atentado, sobre este incidente? Vamos a poner el incidente. Mira, Manolo, lamentablemente en Estados Unidos, específicamente en la parte de Nueva York, en el área del Bronx, Washington High, toda esa zona que hay muchos dominicanos, se ha incrementado la ola de violencia y la ola de atracos. Lamentablemente hay bandas de naciones que el que sabe lo que le estoy diciendo no lo voy a mencionar porque eso puede ser tan peligroso para mí que viajo allá. Hay naciones que se encargan de hacer ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Pulín anda con mucho dinero en prendas. Yo le dije a Mamol esta tarde que Pulín anda con un guillo que vale más de dos millones de pesos. Pulín anda con unas cadenas ahí. Pulín andaba arriba como con cuatro millones de pesos. Si Pulín cobra 20 mil dólares, Manolo, y él le toca un vaina, él andaba con 10 o 15 mil dólares arriba. Ellos saben que hay dinero ahí que venden todas esas prendas y se ganan 100 mil dólares de ahí. Entonces son bandas, Manolo. Fíjate que no fue un tiro. Le entraron a tiro a la guagua, fue para que frenaran. Lo que pasa es que se mandaron. Eso fue lo que a mí me dijeron allá. Y esto no se queda aquí, Manolo. Está pasando muchísimas cosas, robo de carro, robo de muchísimas cosas en esa zona que está peligrosa. Y hay bandas de naciones en el metro también. La cosa está un poco difícil en Nueva York. Pero está volviendo a Nueva York a tomar control la delincuencia y no queremos ser alarmistas. Adelante, Internacional. Sí, Manolo y Manolai. También hay que agregarle también porque usted Manolai habla y no le agrega para no manchar el bajo mundo. Porque como él vive envuelto ahí, hay que decirle que el fronteo, el fronteo de estos artistas, las provocaciones que hay y también los malos negocios que hacen entre sí. Porque ustedes oyen y que hay que bullying, está de gira por allá. Pero esta gente vive encodiándose con gente de peligro también. Y a veces hay requemores entre entre ellos, en tanto entre artistas como como negociadores que quieren estar ocultos detrás de los artistas urbanos. Ustedes saben bien que es lo que se mueve detrás también. Porque, porque al merenguero nuevo dominicano este, ¿cómo se llama? Este Manny Cruz. Usted no lo va a escuchar y que se le tiró una banda ya. Puede pasar, mamá, puede pasar. No, no, pero Manolai, Manolai, tú sabes bien lo que se mueve detrás de estos artistas. Que le gustan embarrarse, envolverse en el bajo mundo y tener malos amigos, como se dice. Y también hacer negocios también con ellos. Tú sabes bien que hacen negocios también. Hay que hablar claro aquí en este país, al mundo hay que hablar claro. El narcotráfico se guinda, se reguinda de los artistas o de la música que está de momento. Sí, en esa parte yo estoy de acuerdo contigo, pero yo no puedo meter al narcotráfico en esta zona porque el inconveniente está que en donde él sale, que supuestamente fue de John, que tengo información en esa zona. Se han visto muchas situaciones. Acuérdense que Toxicro hace un tiempo le atracaron y le dieron un tiro a la hermano, a Dani Puntorojo. Entonces, es la delincuencia que está opacando eso ahí, mamá, que se ubica en ese artista. Mira qué pasa. Fíjate que Bolín va a andar con dos o tres amigos. Me imagino que Vidal tendrá alguno, un seguridad, un chofer, pero no hay un equipo técnico de seguridad. Entonces esos muchachos andan con toda esa cadena. Yo creo que esto tiene que servir de ejemplo y de ahora para adelante a los artistas hay que colocarle un sistema de seguridad que lo ayude en cualquier cosa que pase, lo que yo pienso. Pero mira la comparación que tú pusiste. Te me fuiste de Bolín y se mira también a Toxicro, otro del equipo, del equipo Toxicro, del equipo urbano que estoy hablando. Ese género musical que ha estado bailoteando con con esto, con esto, este malestar que tenemos nosotros. Tú oye que tenemos otro de la delincuencia que ha estado creciendo. Tú nunca has visto. Hay Gillo Sarante que ha estado varias veces de gira a Estados Unidos de los artistas más maravillosos. Michelle El Buenón. Cuántas veces se le han tirado a Michelle El Buenón? No, Fernando Villalona, el mismo Rubí Pérez que vive metido en Estados Unidos. Eddie Herrera, no es lo que pasa es que estos muchachos son más asequibles a estos tipos de eventos porque viven, viven bailando pegado el bolero con este, con este crimen que está arropando el mundo, que es el bajo mundo del narcotráfico. Tú lo sabes casi lo que pasa es que los muchachos urbanos tocan en discoteca y en esa discoteca los visita gente de todas las clases sociales. Sí, 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 sí. De los oscuros mundos. Que no la compran ellos. Usted lo sabe casi internacional. Ellos producen matas. Miren qué pasa. Primero, yo producen mucho dinero y segundo, a veces algunas tiendas, algunas joyerías para que yo por intercambio, para que yo le haga promoción, le donan, le regalan cadenas para que yo le promocionen prendas. Viste, viste el arsenal que tenía, que mostró don César en un video de prendas. Y tú la viste que le sirvió en un video. A papá no le venga con truco, a papá no. A papá no le venga con truco. Manolo, miren lo que pasa. Yo entiendo la parte de Mamola. Yo entiendo y yo sé de capos que han formado de diquera que le entregan prendas y cadenas. En la mayoría de diquera, se le entregan prendas. Es real. Eso pasa. Pero ahora mismo los muchachos tienen a todo el mundo encima de ellos, Manolo. Mira, ya los altistas tienen. Yo no sabía. Yo dejé de hablar de impuestos porque ahora la deje y está atrás de ellos. La DNC está atrás de ellos. Todo el que está haciendo algo aquí le están dando seguimiento. Entonces ya no. Eso no es tan fácil como la gente piensa. Así que ya toma. No, eso no es así, Manolo. Bueno, señores. Dígame internacional. El mismo Alfa que tiene ahí unos cordones de perro ahí guindándole el cuello con diamante. ¿Tú crees que el Alfa compró esos cordones de diamante que tiene? Que cuesta aquellos cuantos. No me venga con un cuento, ¿no? Bueno, señor, otro tema al diente que corrió como pólvora en el día de ayer, que hoy sigue siendo tendencia, es el video de un enfrentamiento que lamentablemente se veía venir. Coincidieron en una actividad los hermanos Gillo Sarante y Julián Oroduro en un enfrentamiento de dos hermanos en tarima donde se dijeron de todo. Vamos a ver un corte de lo que sucedió que fue fuerte, fue fuerte. Adelante el video. Oye, espérate, John Barry, espérate. No, hombre. Espérate, John Barry, espérate. Tú sabes por qué yo antes estoy pintando mi concierto. Yo sé que tú quieres sonar. Graba el me. Yo sé que tú quieres sonar. Graba el me. Tú sabes por qué yo antes pintando mi concierto. Porque tú me sacaste de tu grupo y me diste a modo de y por lo... ¿Recuerdas? ¡Ay! Te sigo diciendo por qué. Ahora espérate, espérate. No, porque no me van a hablar solo. ¿Tú quieres sonar? ¡Ya! Para que suene. Tú sabes por qué yo antes pintando mi concierto. Te sigo diciendo. Porque yo mantengo a mi mamá yo solo y a ti no te importa. Oye. Te digo, Pablo, a ti pintando mi concierto. Tú quieres sonar, ¿verdad? Tú quieres sonar. Dale un micrófono. Oye, oye. Tú quieres sonar. Oye, por lo menos. Te sigo diciendo por qué yo antes pintando mi concierto. ¿A ti no te conviene eso? Para que te pegue, para que te pegue. ¿Por qué tú quieres sonar para pegarte? No, no, no. Oye. Yo me lo sabe. Oye. Oye, oye, oye. Oye. Esto fue algo planeado que él hizo. Ángelo, muchas gracias, Ángelo. No, 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 no. Fue algo planeado. Fue algo planeado. Oye, oye. Usted me llamó, yo subí. Yo me escondí ahí atrás, ¿sí o no? Yo me lo he dicho. ¿Qué bien? Oye, oye. ¿Qué bien? Vamos, vamos. Bueno, ahí lo vimos. Demasiado penoso eso. Demasiado penoso. Dos hermanos, hermanos de padre y madre, ellos dos. En una discusión en tarima y en público. Parece que, lamentablemente, ustedes saben, son dos cosas. O sea, Julián venía hace tiempo calentando allí. Y yo parece que se la estaba acumulando, ¿no? Y no quería, pero se encontrarán ahí y ahí Guillo le vació el peine oral diciendo, entre otras cosas, ¿por qué no te invité a mi concierto? Porque tú me sacaste una vez de la orqueta por tu lado de tal. ¿Por qué no te invité? Porque yo mantengo a mi mamá solo y a ti eso no te importa. Esa parte, esa parte tenemos que aclararla. Él hace insinuación que él saca a una persona de la orqueta y lo, o sea, lo saca a él y mete a un gay a la orqueta. Lo quiso insinuar. Y en otra dice, ahora, ¿cuándo fue la última vez como que tú le mandaste dinero? O sea, le sacó en cara que él no le da nada a la mamá. Inclusive John Berry, que era el que era presentador de ahí, estaba ahí. Dijo que que él inmediatamente se va a un baño a dar gritos. Eso fue lo que dio John Berry, de lo mal que se sintió. Y ya la cojada estaba tornando calentosa porque mamá la sabe. Que afuera ya los seguridades de ambos grupos ya estaban en problemas fuertes. Porque ya se fue a lo personal ahí, mano. Mira, yo conozco a Gillo Zarante más que Julián. Gillo Zarante es uno de los artistas más decentes que tiene este negocio. Oye, si Gillo Zarante explotó ahí, era porque no aguantaba más ya la presión y la humillación de Julián. Cuando Gillo Zarante duró años siendo empleado de Julián. Oye, oye, y después que Gillo explota su talento, que le pasa como un rodillo a Julián. Entonces Julián no soporta, no se ha sentido cómodo con el éxito de Gillo Zarante. Gillo Zarante que tiene una esposa que pocos artistas lo tienen aquí. Una mujer trabajadora que se ha dedicado. Oye, yo vi a Gillo debutando yo en la televisión y ella. Yo compartía con ella, siempre me llamaba porque ella era fanática siempre. Y yo también. Y yo veía siempre esta mujer encargada de todos los movimientos de su esposo, de su artista. Gillo Zarante. Entonces Gillo, de verdad, explotó porque no aguantó más. La gota rebosó la copa. Julián lo acorraló y le dijo todo lo que tenía que decirle ahí. Porque la envidia. Pero es penoso. Dos hermanos públicamente. Porque hay una discusión como dos enemigos. Julián no es bueno. Hay una situación de que Julián saca. Le dice él en el video, tú me pagabas mil doscientos pesos por show. Me botas. Entonces, él le saca en cara que lo maltrataba porque le pagaba poco. Que no debía. Porque si es tu hermano, tú tienes que tenerlo bien igual que tú. Entonces, yo creo que aquí la ley de vida del calma existe. Porque mira, Manolo, como luego de Julián está posicionado, cae en lo bajo. Y hoy en día, el máximo oponente de la salsa y de muchos de los ritmos musicales que están sonando es Gillo. Que está entre los primeros diez artistas me han escuchado de este país, ligado de toda la música. Entonces, hoy en día, Gillo está en una posición de demasiado nivel. La gente lo ama. Y este hombre viene a su media turma. Nos lo ha ido todos los programas diciendo que Gillo lo ha maltratado, que Gillo no le hace caso, que Gillo no lo apoya. Entonces, yo creo que esto fue como la gota que derramó el vaso. Y Gillo le entró, se sintió mal. Le dijo, tú no tienes que hablar nada porque tú nunca le mandas un peso a mami. Eso fue muy fuerte porque ya ahí se fue a nivel personal de familia. Claro. No debió llegar nunca a eso. Bueno, muy fuerte. No tuvo la otra noticia que sacudió, ¿no? ¿A quién? Que se hizo sentir. Fue el anuncio del divorcio de Albert Pujols. Albert Pujols, que óyame, mucha gente no sabe que en aquella negociación, en aquella negociación del gran contrato de Albert Pujols, cuando Albert Pujols iba a salir de San Luis, cae en la agencia libre y San Luis, pues no le ofrecía todo lo que él quería. Y entonces él pasa a, Dios mío, al equipo que pasa, a Nahai, ¿no? Nahai. La esposa tomó un papel protagónico en aquella ocasión y decía, es que San Luis no nos ha hecho ninguna oferta. O sea, y era parte, porque era un equipo y yo. Llegó, claro, y era parte de la negociación junto a su esposo y ellos no nos ofrecieron nada, no nos ofrecían y nosotros esperamos primero la oferta de San Luis. Sin embargo, San Luis no se motivó. Negociamos con otro. Ahora, lamentablemente, hay un elemento humano un poquito fuerte. Dicen que ella está pasando por una condición de salud delicada y ahora sale el anuncio del divorcio entre ellos dos. Muy fuerte. Y una pareja que ha atravesado también, Manolo, que tienen un hijo con una condición especial. Entonces ellos atravesaron también ese niño. Ustedes han visto en todas estas actividades, de cómo Albert Pujol y ella siempre llegan con su hijo, que es un niño especial y siempre lo veíamos juntos. Lo que yo no creo mucho en la versión de que ella por un problema de salud, él la deja, se divorcia. Ahí tiene que haber un trasfondo, Manolo. Yo creo también en la parte de que Albert Pujol está obsesionado con el béisbol. No sé qué es lo que busca. Tiene una obsesión en vez de darle calor a su familia, en vez de ponerse para su familia un hombre millonario ya, buscando la manera de estar jugando pelota. Viene para un país, viene para acá, joder, y la mujer por allá. Entonces todo eso, Manolo, llega un momento que la misma pareja se cansa. Porque es que Pujol entiende que él tiene que jugar pelota. Está viejo, ahorita sale del pelotero y se mete a Kovac. ¿Cuándo él va a tener tiempo para su familia? Manolo, pero cada pelotero y más Albert Pujol tiene una conquista en su carrera, que es poner los números que él como atleta quiere, cualquier atleta lo quiere. Tú no sabes que Pujol, cada día que sale ese cuarra en el home play, hace historia. Hace historia. Entonces él tiene que seguir construyendo esa historia, Manolo. Eso es delicado. Pedro Martínez se retiró en uno de sus mejores momentos. Dijo ya, porque hay que retirarse en los altos. Para que la gente te respete. Cuando ya tú no sirvas, la gente lo que se quede con la imagen. Él dio sus gorrones por el tipo de una mierda, porque se quedan con los últimos. Por eso Pedro se retiró en un momento que dijo ya, ya yo voy a estar tranquilo, ya. Hay récords, hay récords que Pujol todavía lo puede romper. Por eso que se mantiene en esa habilidad y en esa percepción. No lo va a romper. Lo falta mucho para el campeonato de gorrones. Él es lo que quiere llegar a 700 gorrones. Pero para romper el récord no lo va a romper. Ya no tiene edad para eso, ni tiene las condiciones físicas. Hay unos carajitos. Tú no estás viendo que el hijo de Vladimir lo hicieron rebajar 40 libras, porque lo vieron gordito. Tú no viste a Tati Juniors, a los otros sosas de aquí le van a dar 400, 500 millones. Ya estos carajitos son los que controlan. Ya él tiene que entrar en la parte de Vladimir, de todos estos tigres que ya están retirados tranquilos, millonarios, gozando sus millones con su familia. Como debe ser. Bueno, hasta aquí análisis o coso uno. Tenemos muchas cosas para el análisis o coso dos. Ah, pues esta vaina pasó sin yo por lo menos dar una chulieta desgraciado. Diablo, vamos así, ¿no? Vamos a la bésame. Bésame. Una boca. Ve, ve, ve. Cuño, mano live.